hola hola bienvenidas una vez más a este su canal el sazón de magui el día de hoy les tengo una receta pues muy rica muy sabrosa y muy típica aquí en la ciudad de puebla hoy tengo una receta de tacos árabes para esto voy a ocupar un kilo de bistec de puerco y aquí lo tengo picado en trozos pequeños ya sean cuadritos en fajitas es igual tengo un manojito pequeño de perejil tengo medio kilo de cebolla sal ajo al gusto o de igual manera si gustan que sea únicamente sal sin problema y tengo por aquí vinagre blanco muy bien para todo esto vamos a a colocar en un recipiente grande el bistec la cebolla y el perejil yo le estoy poniendo medio kilo de cebolla por un kilo de bistec para que sea abundante cebolla pero sin que predomine más el sabor a cebolla que a bistec voy a colocar el perejil y vamos a poner una cucharada de vinagre esto lo vamos a dejar reposar aproximadamente durante de hora y media a dos horas máximo para que se concentren perfectamente bien los sabores y de igual manera colocamos al ajo voy a colocar otra cucharadita de vinagre ustedes se van a dar cuenta más o menos al percibir el olor ya en la carne ahí está con tres cucharaditas para un kilo de bistec está perfecto dejamos marinar durante de una a dos horas máximo y regresamos ya transcurrieron dos zonas después de que dejamos y marinar la carne si se dan cuenta pues ya está blanca por el vinagre yo aquí ya para que precalente una cazuela con suficiente aceite esto es a consideración de cada uno voy a checar si ya está ya está ya está caliente y ahora sí ya vamos a bajar los ingredientes yo voy a colocar un poco más de sal ahorita que ya se va a vamos a colocar sal al gusto y dejamos que se sofría esto ya no va a tardar mucho su función ya va a ser aproximadamente unos 20 minutos media hora más o menos por la cuestión de que ya dejamos en vinagre aproximadamente dos horas entonces ya se coció un poco la carne con el vinagre ya se está viendo ya se consumió todo el jugo de la carne y ahora sí ya se escucha cómo empieza a freírse yo por aquí ya tengo pan árabe o tortillas de harina ya las tengo aquí están frías y yo la voy a colocar aquí voy a poner a fuego bajo la carne ya está cocidita tiene aproximadamente 20 minutos que la puse a fuego alto y ahorita ya voy a colocar a fuego bajo y voy a poner las tortillas en la parte de arriba para que no se partan y las vamos a calentar y al vapor ya están las las tortillas calientes retiramos yo les recomiendo que sea de esta manera en calentar las tortillas para que no se partan se puede hacer de igual manera en comal y les sugiero ahí en colocar una gotita de aceite para que no se quemen ya vamos retirando estas y ahora sí vamos a empezar a preparar esto yo aquí ya tengo para acompañarlos una salsita tipo guacamole ya por ahí tengo la receta y ahora sí el tanto de carne pues es excepcional aquí lo tengo a fuego bajo y en lo que probamos vamos poniendo otras tortillas aquí voy a colocar poca salsa porque pico un poquito vamos a ponerle limón vamos a esperar unos segunditos nada más a que se enfríe porque pues como escuchan está está recién salida la carne van a ver que es una una carne muy sabrosa es muy al estilo estas son de magui esta como yo la preparo para mi familia y ahora sí vamos a probar quedó la verdad bastante bastante bueno está un poquito caliente y un poquito picosa la salsa para mí que no como picante pues está está un poquito picosa eso ya este lo dejé en mis siguientes videos por ahí en la descripción de la salsa y estos son tacos árabes al estilo el sazón de mayo muchas gracias a todas y todos por seguirme recuerden por ahí picarle la campanita suscribirse para estos y muchos más videos por ahí regalarme algún like compartir para que el sazón de magui tenga mayor alcance muchas gracias y quedamos atentos para que el sazón de maguién para que el sazón de maguién para que el sazón de maguién y y y y